¡Cumbia! Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros Pa' un pescador que no siente por qué es más grande su anhelo Amanece con pescado para vender en el mercado Amanece con pescado para vender en el mercado Mañana es la Candelaria, mañana es don de febrero La Virgen mantiene el cielo y en el río el venidero Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño Un abrazo para el viejo Betty ¡Yepa! Y que yo me la subiendo, río bajo No le temo a noche oscura Que llueva un relampague Mi lucero son los peces Que en mi red espantale Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Con el pescado que venda Cuando pasé la subienda Ahí está el saborcito Abre tu atarraya ¡Yepa! El boca chico es astuto Como que sabe escribir Él sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda Amanece con pescado Para vender en el mercado Para vender en el mercado Libereño El que consuma mi sueño Cuando pasé la subienda Me queda plata pa' tienda ¡Mira qué bonito! ¡Y qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Gracias!